Hoy toca Stampin' Journal Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a Canal Fimiki Pues como ya habéis visto en la presentación, hoy toca el fin del Stampin' Journal Un Stampin' Journal nos ha persiguido durante todo el 2016 Pues hoy vamos a poner fin a este problema que teníamos con la encuadernación A este problema que teníamos con las páginas que al final han acabado casi todas rotas Pues por aquí tenemos el Stampin' Journal que esta vez lo vamos a arreglar Y vamos a dejarlo todo súper bonito y todo súper bien fijado Para que no se nos desmonte como es en este caso que está súper desmontado Entonces vamos a hacerlo, primero de todo lo que voy a hacer es recortar con el cúter esta parte de aquí Y esta parte de aquí que después utilizaremos como tapa, como portada y contraportada Pero de momento lo voy a recortar para poder agrandar mejor el lomo Voy a utilizar una regla y el cúter, lo voy a cortar por esta parte de aquí Porque me queda mucho más plana que por la otra Entonces ahora con el cúter voy a recortar esto de aquí Si el cúter la cuchilla va bien, recortará la primera y si no pues insistimos Y también por el otro lado, porque esta parte será la contraportada Así que también con el cúter lo vamos a recortar Una ya recortado, tendremos las tapas que miden exactamente igual que nuestro Stamping Journal Si os fijáis queda todo dentro del Stamping Journal, que es como tiene que quedar Esto lo vamos a apartar porque después las pintaremos, las decoraremos y demás Esto no os preocupéis porque después pegaremos esto y aquí no se notará nada La parte de esta de atrás ya la hice a posta para pegar esto directamente por aquí Y así no tener que hacer como aquí que tenemos que pegar esto para que nos quede todo bien fijo Entonces antes que nada vamos a arreglar estas paginitas que se nos quedaron mal unidas ¿Vale? Como es el ejemplo de... Esto lo digo, esto lo apartaremos, después al final lo haremos Como es el ejemplo de esta de aquí Ahora, con el cúter lo que vamos a hacer es rajarlo, literalmente no Rajarlo no, sino abrirnos un poco el paso por esta parte de aquí Es decir, no rajéis por aquí porque por aquí romperíamos esta unión Pero sí por las páginas Como en este caso hemos pegado muchas páginas Y lo hemos dejado bastante gordito Esto será bastante fácil, ¿vale? Sobre todo si habéis utilizado Mood Pouch o Gel Medium Y no habéis pegado bien como es en mi caso Esto nos ayudará ¿Vale? Entonces lo vamos a rajar bien Pero ya os digo, sin rajar la parte de abajo Y sin romper esta parte de aquí Una aberturita así ya será suficiente O sea, podemos hacer así, ¿vale? Una aberturita así ya será suficiente Y también vamos a hacer lo mismo por esta parte de aquí Esta parte de aquí nos va a costar un poquito más Porque es bastante finita Pero también con cuidadito lo podemos conseguir Aquí la verdad es que nos ha costado bastante hacerlo Pero bueno, no pasa nada Ahora, esto de aquí meteremos una cartulina Que vamos a recortar Pero también tenemos que preparar por esta parte Esto como se nos ha desunido estas páginas Que son súper finitas nos va a costar Pero bueno Con paciencia yo os digo que todo se consigue Así que vamos a hacer Vamos a hacer lo mismo por esta parte También lo vamos a desunir un poquito Vale, no os lo gustéis por esta parte de aquí Cuando os lo fijemos quedará bien Vale, entonces ahora aquí he hecho una abertura Y por el otro lado también Esto de aquí se me ha roto un poquito Pero bueno, no pasa nada Porque después volveremos a aplicar la tinta Y yo creo que no se notará Entonces, una vez hecho esto Ahora vamos a coger una cartulina Esta es la cartulina que yo voy a utilizar Es un poco más gordita de lo que suelo utilizar Que ya sabes que utilizo cartulinas así Que es de un gramaje Que es tipo cartulina de estas De que se pueden para encuadernar Pues esta es un poquito más gordita Para hacer esto Lo mejor que utilices cartulina un poco más gordita Pero tampoco nos paséis Porque si no nos quedará aquí el relieve Entonces vamos a recortarlo a Lo mismo que mida de alto Nuestro Stampin Journal Y vamos a hacerlo a 2 centímetros por un lado Y a otros 2 centímetros Es decir, que vamos a necesitar un recuadro de 4 centímetros Por lo que mida de alto Vale, y ahora vamos a hacer esto Vamos a marcar lo que mida de alto Que en concreto Que en concreto esta página mide unos 14 centímetros 14,6 centímetros más o menos Vale, así que vamos a marcar primero lo que es de alto Vamos a hacerlo a 14,6 Vale, 14 aquí Lo voy a marcar también de aquí para abajo Vale, y ahora vamos a hacerlo a unos 4 centímetros Vale, a unos 4 Bueno, creo que 4 no Voy a hacerlo a 6 centímetros Vale, para hacer 3 y 3 Vale, así que aquí vamos a hacer también lo mismo A los 6 centímetros Esto vamos a necesitar tantos papelitos de estos Como páginas tengamos desunidas En mi caso sería uno para estas Vale, después sería otro para unir esta también Y después sería otro para unir el cartoncillo De momento vamos a hacer estas Y después iremos viendo como unimos lo demás Vale, así que esto ahora vamos a meter aquí una cartulina Que la vamos a recortar de aquí Vamos a marcar el doblez Y eso será lo que será nuestra pieza de unión Entonces una vez recortado nuestra piececita Vamos a marcar el medio Que es como hemos hecho a los 6 centímetros Son 3 Vale, también por abajo Y ahora esto con la plegadera O con la plegadora de la Marta Stewart Lo que tengáis para plegar con el canto de las tijeras Yo voy a hacerlo con esto Porque ahora mismo no tengo ganas de ir a buscar la tabla de marcado Vamos a marcarlo a unos 3 centímetros Como hemos marcado antes Vale, pasamos varias veces para marcar el doblez Una vez hecho esto Lo doblamos por la mitad Que las puntitas y todo coincida Y volvemos a pasar la plegadera Para que se quede todo bien marcadito Una vez hecho esto Pues vamos a comprobar que esto cabe perfectamente Si veis que sobra un poquito O bien podemos recortarlo y que no sobre menos O si no Rajarlo más Vale Yo lo que voy a arriesgarme Y voy a rajarlo más Con ya os digo Con cuidadito De no romper O si no Si os fijáis Así ya como que cedo un poquito Vale, entonces Esta parte la vamos a pegar por aquí Vale Que quede el pliegue justo Donde acaba Vale Tipo así Y la otra parte Vamos a pegar el otro cachito Vamos a ponerle cinta doble cara Por esta parte de aquí Si, estoy utilizando cinta doble cara Porque el gel medium es una cosa Que tarda mucho en secarse Y así con cinta doble cara Me aseguro que está seco enseguida Porque se pega bastante bien Vale Vamos a poner por aquí Por aquí Y también por las partes de atrás Aquí si os fijáis Estoy abusando de la cinta doble cara Porque quiero que quede como bien pegadito Vale Y por eso me estoy dejándolo bastante junto La cinta doble cara Para que quede todo bien pegado Porque si no lo dejamos bien pegado Tenemos el riesgo De que se nos pueda despegar Y no queremos que se despegue Así que por eso Estoy poniendo bastante cinta doble cara Vale Una vez ya todo recubierto Bueno Por aquí me quedaría un poquito Vamos a poner un poquito más Y también por esta parte de aquí Si os fijáis En el pliegue No he puesto cinta doble cara Porque en los pliegues Mejor nunca poner cinta doble cara Más que nada Porque se nos quedaría todo empegostado Y no quedaría bien Ahora levantamos la cinta doble cara Por un lado Después ya levantaremos la otra Vale Por este lado de aquí Y vamos a pegar esto En esta parte de aquí Recordar que El plieguecito Tiene que estar por la parte de afuera Así que Una vez hecho esto Esto lo podemos volver a plegar Vamos a pasar La plegadera varias veces Para que se nos quede Como bien plegadito Y ahora vamos a pegar Por aquí La otra parte Vale También vamos a levantar La cinta doble cara De ambos sitios Tanto de arriba Con la de abajo Con cuidadito Que si no se nos pegue En el proyecto este de aquí Vale Así que vamos a levantar esto Con cuidadito Y aquí vamos a pegar La siguiente Esta sí que la tendremos Que abrir un poquito más Pero bueno Con tranquilidad Y con maña Conseguiremos que se abra Con cuidadito De no romper La página de abajo Vale Esto ya está bastante abierto Así que ahora Vamos a pegar primero Una parte Si os fijáis Ahora queda esto Todo bien pegadito Ahora sí que voy a poner Cinta doble cara En el plieguecito Para que se acabe De pegar esta parte Ah que aquí no habíamos levantado Ahora si os fijáis Nos queda bastante bien hecha La unión Y ahora para que Esto no se nos den levante Cuando hagamos así Vamos a poner por aquí Gel medium Pues lo que está diciendo Vamos a coger Un pincelito bastante fino Por ejemplo este Y vamos a coger Un poquito de gel medium Que me queda súper poco Pero bueno Nos va a dar para Acabar Esto del stamping journal Hemos ido Gel medium Por stamping journal Si os habéis fijado Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a poner Gel medium Bastante por estas partes De aquí Para que eso se acabe De adherir Vale Que así cuando levantemos Que esto no se nos abra No pasa nada Si pisamos la parte De nuestro trabajo No pasa nada Porque eso se seca Y quedará como brillantito Vamos a poner por aquí Por toda la obertura Y ahora pues pegamos Y ahora pues pegamos Si queréis También podemos pasar Por aquí Para que esto se acabe De pegar bien Vale Hacemos así Para pegarlo Por la parte de arriba No queda del todo mal Tampoco no queda Del todo bien Pero nos hace El apaño Bastante bien Y así tenemos Lo que es La página unida Ahora una vez ya pegado Si os fijáis Queda bastante bien Pero no está pegado Del todo Lo que vamos a hacer Es pasarle la pistola De calor Para acelerar El secado Y así poder seguir Con las demás páginas Que tenemos que unir Ya está un poco sequito Pero si os fijáis Aún sigue haciendo este Vale Pero bueno No pasa nada Después cuando acabemos Y cuando ya lo dejamos Reposar y demás Lo que haré Será por páginas Ir pegando Y dejar reposar Así unos días Ahora vamos a pasar A esto de aquí Que esto de aquí La rasca Es un pequeño desastre Lo que he hecho Con el cúter Pero bueno No pasa nada Porque también Lo podemos pegar Con Mouth Pouch Entonces Vamos a aplicar También Mouth Pouch Por esta parte de aquí Para ir acabando De pegar estas partes Igualmente Si vemos que no queda Bien pegadito Siempre podemos Volver a poner Otra vez Lo que utilizamos aquí Que fue Gelato Me parece O fue Bueno Si no ya miraré el vídeo Lo que utilicé aquí Vale Con esto lo que haré Es que esto quede Mejor pegadito Y ya no se vea El destrozo Esto de aquí También lo voy a secar Con el secador Para acelerar Y seguir trabajando En esta parte de aquí Vale Una ya se quito Ahora vamos a seguir Trabajando Con esta parte de aquí Vale Este ya estaría pegadito Esto después No os preocupéis Después lo reforzaremos Lo que os decía antes Que en esta parte Como vamos a estar abriendo Y cerrando Esto se va a abrir Por lo que necesita Que se pegue bien Durante días Y que se quede Bastante bien reforzado Esto lo pegaré luego Porque como ahora Vamos a estar abriendo Y cerrando No se va a pegar bien Así que esto lo haremos luego Aquí Esto ya se ha secado Y ya queda mejor Y ahora vamos a arreglar Esta parte Vale Que esta parte Es la que más me preocupa Porque Sufre mucho El stamping Journal de abajo Porque aquí no dejé Muchas hojas de separación Entonces Vamos a Bueno Primero de todo Porque aquí se me ha desunido Este Lo que voy a hacer Voy a juntarlo Vale Estos dos Me he recortado Otras piecitas De esas Como habéis visto antes Vale Y vamos a hacer exactamente Lo mismo Pegar esto Para que se una Pegarlo bien Y ya veréis Como que aquí No ha pasado nada Entonces Ahora lo que voy a hacer Es Poner también Igual Lo mismo que hemos hecho Antes Poner cinta doble cara Por ambas partes Tanto por aquí Como por aquí Y después pegar un poquito Con gel medio Aquí ya está Amigos Si os fijáis Ahora aquí en medio Cuando cierro No pasa nada Pero cuando abro Me queda como una línea En medio No pasa nada Después ya Le haremos los toquecitos De ir pintando Por aquí por ejemplo Seguir el río Pintar en verde Y demás Para que no se note tanto Vale De momento Esto se quedaría así Así que ahora Vamos a unir El último gran trocito Vuelto a pegar Voy a hacerlo Voy a hacerlo esta vez Exactamente igual Así Porque me ha ido Súper bien Así que cuando hagáis Estas cositas No tengáis prisas Ir haciéndolo Poco a poco Aquí ya tendríamos También todo el stamping journal Bien pegadito Vale El stamping journal Ya estaría Lo que son Las páginas unidas Después ya os digo Ya me indicaré A pegar esto Con tranquilidad Y que me quede Todo bien pegadito Y mejor Si os fijáis Todo se abre Perfectamente No hay problema De ninguna hoja Todo se abre bien Nos falta la puerta De contraportada Ya por último Nos quedaría Esta parte Que lo que voy a hacer Es abrirla Vale Como estáis viendo Estoy abriendo esto Y también voy a abrir Esta parte Y esto de aquí También lo vamos a pegar Igual como hemos hecho En las otras partes Vale Tenemos pegada ya La portada Y la contraportada Esta sí que la voy a dejar Hasta el final Vale Pues ya tenemos Lo que son Todas las páginitas Pegadas Así que ahora vamos a Arreglar aquellas Por ejemplo Esto de aquí Que se abre mucho Pues lo que voy a hacer Voy a pintar Esto de aquí De color verde Esto de aquí De color azul Y lo que voy a hacer Es voy a intentar Camuflar Esto de aquí Ahora aquí Vamos a pintar Esto por aquí Me he mirado el vídeo Porque no me acordaba Cómo hice esta parte Así con gelatos Y con acuarelas Que en fin No me acordaba Cómo lo había hecho Y he visto que lo he hecho Con los gelatos O también con los neocolors Entonces voy a pintar Esta parte de aquí Que se ve Que se ve así Como blanca Como se ve una línea Blanca en medio Pues lo voy a Camuflar un poquito Con gelatos Y neocolors Del mismo color El color verde Como este de aquí Entonces por aquí Tengo este gelato Y lo que voy a hacer Voy a hacer así Vale Por esta parte de aquí Iré haciendo así Para esparcirlo bien Voy a intentar Camuflarlo Por la parte de la página Vale Porque si no Esto no me quedará Como quiero que me quede Y vamos a darle Otro toquecito Con otro gelato Un gelato un poco más oscuro Vale Voy a intentar abrir un poco Para meter mejor el gelato Vale Como estáis viendo Así Lo haré mucho mejor Y Escampo un poquillo Con el dedo Vale Así Esto al cerrarse Como que no se verá tanto Y quedará muchísimo mejor Y ahora esta parte de aquí Lo vamos a hacer con azul Pero lo vamos a hacer con azul neocolor Porque me acuerdo Que lo hicimos con neocolor Entonces Ahora aquí tengo un azul Vale Vamos a hacer así Que quede así Y ahora este sí Lo vamos a escampar un poquito Con agua Aquí tengo un pincel con agua Y vamos a hacer así Para dejarlo todo Bien escampadito Vale Si os fijáis ahora No se nota tanto el corte Queda hasta muchísimo mejor Entonces Esta parte del stamping journal Ya estaría arreglada Lo que voy a hacer ahora Es secarlo bien bien Con la pistola de calor Y por último Pegarlo un poquito Con gel medium Vale Por esta parte de aquí Que Hemos abierto a posta Para que quede esto Camusar un poquito Por aquí Los gelatos y demás Vale Así que esto Lo vamos a pegar bien Vale Tal que así Vamos a hacer presión Durante un ratito Vale Vamos a hacer así Para que quede esto bien pegado Vamos a hacer bastante presión Durante un ratito O dejarlo así Como medio cerrado Y esto lo que hará Es que se pegue todo bien Vale Esta parte Veis Ya me gusta bastante Porque queda así la línea Y queda la línea Bastante bien No queda como que Si nos fijamos mucho Si que se notará Pero si nos fijamos Porque pasamos así De pasada No se verá nada También vamos a arreglar Esta parte Esto también Vale Así que vamos a coger El gelato que utilizamos Para esta parte de aquí Esta sí que me acuerdo muy bien Porque fue el primer Stampin channel Que hicimos el año pasado Y me acuerdo súper bien De esta página Así que vamos a coger también Unos gelatos Me acuerdo que era Este de aquí O uno similar Bueno si es este de aquí Porque mira como está el pobre Si es este de aquí Vale Y vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho antes Vamos a pintar por aquí O no pasa nada Si pintamos esto Después ya lo pintaremos Marrón para camuflar así Como que este sello sigue Vale Vamos a hacer así Vamos a pintarlo bien Y vamos a esparcirlo Con el dedo Este tampoco se nota mucho Lo que os decía Vamos a acabar de hacer Esta parte de aquí Para que se note Aún menos Y esto lo hicimos Y esto lo hicimos Con Neocolors Ahora sí que Vamos a acabar de pintar Esta parte de aquí Y voy a pasar El pincelito Vale Que quede camufle esto bien Y quede como que está Como pintado Vale Ahora no se nota mucho El corte tampoco Así que lo que voy a hacer Voy a pasar la pastela De calor Para secarlo Vale entonces Esta parte también Ya estaría arregladita Aquí no hace falta Arreglar nada Porque ya estaba todo bien Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Vale Esta ya la hemos arreglado antes Aquí tampoco Aquí aguanta bastante bien Vamos a arreglar esto Esto tendría que estar pegado Pero no se pega Vale Entonces lo que voy a hacer Es insistir Y pegarlo No sabéis que Vamos a dejar esta parte Así en stand by Y después Seguiremos arreglando Las demás Stamping journals Vamos a dejar esto así Para que se seque Vale Así que esto lo vamos a dejar así Que se seque todo Sin molestarlo y demás Y vamos a empezar a hacer Lo que son las portadas Y contraportada De este cuaderno De stamping journal Del 2016 Mientras que eso se seca Y así no estresándolo Y dejándolo que repose Bastante bien Porque después puede ser Que se nos vuelva a romper Vamos a hacer la portada Y contraportada Para la portada Y contraportada Voy a utilizar este cartoncito De aquí Que es un cartoncito gordito No es muy gordito Pero me puede servir bien Para hacer la portada Y contraportada Y que quede todo Bastante resistente Al igual también Que vamos a hacer El lomo también De este material Entonces Vamos a recortarla Dos tapas A un tamaño Un poquito más grande Al stamping journal Porque ahora Si os fijáis Cuando puse la tapa Esa en el stamping journal Como que me sobraba Stamping journal Por todos lados Así que vamos a hacer Un poquitito más grande Vamos a coger Las medidas de esta tapa De ancho Son unos 10,5 Me lo voy a apuntar Por aquí Y de alto Son los mismos centímetros Que hemos marcado antes Que son unos 14,6 centímetros A esto vamos a añadirle Un poquito Vamos en vez de hacerlo A unos 14,6 Vamos a hacerlo Unos 20 centímetros Para hacerlo Un poquito más grande Así que vamos a hacerlo A los 15 Y en vez de hacerlo A los 10 Vamos a hacerlo A los 11 Para que nos caiga Un poquito más grande Pero tampoco Os fijáis No estoy haciéndolo Mucho más grande Entonces vamos a marcar Dos tapas De este tamaño Una vez que tengamos Lo que son Las tapas recortadas Vamos a recortar Lo que es la parte Del lomo Para eso Vamos a medir Lo que mida Este lomo Que mide como Unos 6 centímetros Más o menos Lo voy a dejar A 6 centímetros Bueno Vamos a dejarlo apurado Mide unos 5 centímetros Así que lo vamos a dejar A unos 5 centímetros Porque mejor que quede apurado Y que si nos quede Como más mejor Así que vamos a recortar 5 centímetros Por lo mismo Que mide de alto Es decir Lo mismo que hemos hecho Esta parte A los 15 centímetros Vamos a ver Si nos da A ver si os fijáis Nos da perfectamente No nos sobrará Ni un pizquito Que es lo que queremos Que no nos sobre nada Ahora Vamos a utilizar Cinta de carrocero Para hacer Esta parte Para dejarlo así Como Como siempre hemos hecho Todas encuadernaciones Pues más o menos Lo mismo Dejar así Una pequeña separación Y encuadernarlo En mi caso No tengo cinta de carrocero Así que voy a utilizar Aquí cinta aislante Esta de los chinos Me he quedado cinta de carrocero Así que bueno No tengo más remedio Que utilizar esto Si tenéis cinta de carrocero Mucho mejor Porque aunque lo vayamos A tapar con queso Esto es una cosa Que se ve Así que Mejor que utilicéis Cinta de carrocero Entonces voy a hacer esto Para esta parte Pero en vez de ponerlo Como siempre lo pongo Lo voy a poner así Si os fijáis He dejado un pequeño Margencito ¿Vale? Y ahora con cinta de carrocero O en mi caso Cinta aislante Lo vamos a Pegar todo bien Vamos a pegar Tanto por la parte de adelante Como por la parte de atrás ¿Vale? Para que quede todo bien fijo Bueno Una vez hecho esto Tendríamos nuestra tapa Nuestra portada y contraportada Vamos a hacer una prueba De poniéndole Stamping Journal Dentro A ver que tal queda ¿Vale? El Stamping Journal Iría por aquí Y eso sería Lo que cerraría Si os fijáis Se cierra todo perfectamente ¿Vale? Entonces Esta es la medida Que queremos conseguir Y esa es la medida Que necesitamos Para nuestro Stamping Journal Para que no quede todo Como muy mal ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer Es Pintarlo Ya que lo hemos unido Ahora lo vamos a pintar Voy a utilizar Este de aquí Que es la marca Vallejo Pero este de aquí La verdad es que no me gusta mucho Me lo compré Lo utilizo un par de veces Y es una marca que no me gusta Vallejo es una marca muy buena Pero es que a mí Este de aquí En concreto No me gusta Porque Algunas partes Algunas veces Lo he puesto Y se me ha ido levantando Por lo que tanto No me gusta mucho Más que nada Lo voy a utilizar Porque este de aquí Me queda súper poco Y no voy a utilizarlo Para esto Seguramente lo utilizaré Para poner una capita final Pero al menos Para darle el color blanco Voy a utilizar Este de aquí Y así hace la capita De imprimación Vamos a utilizar Este de aquí En serio tío Guarra Chicas Sorpresa del guieso Vallejo Sorpresa Porque Lo tenía todo bien cerradito Y mirad como está Se me ha secado Se me ha cuajado Todo Esto parece una cuajada Por lo tanto No puedo utilizarlo ¿Vale? Es una rabia Porque lo compré No lo he utilizado mucho Y se me ha echado a perder Totalmente solo Para que veáis ¿Vale? Por eso Este gueso No me gustaba Y no lo estaba utilizando Pues nada Este gueso No lo vamos a utilizar Porque ya habéis visto Que este haya pasado Y no lo compré hace mucho La verdad es que Todos los guesos Que me he comprado Son de la misma época Porque este no me gustó mucho Y me fui comprando Y la verdad es que Ya habéis visto Que es una porquería Este gueso Por lo tanto Este va a ir directito A la basura Porque no sé Lo que le ha pasado Se ha cuajado Y ha hecho algo raro Este va a ir a la basura Entonces Vamos a cambiar de idea Porque si no No hoja ninguna parte En este vídeo No voy a utilizar este gueso Porque este gueso Lo digo Me queda súper poquito Y es que sería Una pérdida de este gueso Desperdiciarlo en esa parte Así que voy a utilizar El gueso este Que yo utilizaba Para hacer El relieve Es un gueso muy espesito Pero nos va a servir Para pintar Vale Así que vamos a pasarnos A este de aquí Que no lo quiero utilizar Para esto Más que nada Porque este es bastante caro Pero bueno Lo vamos a utilizar Porque si no No vamos a avanzar En este vídeo Lo que va a hacer esto Es dejarnos un poco Con más de relieve Pero bueno No pasa nada Porque lo que voy a hacer Voy a extenderlo Bastante bien Con el pincel Vamos a utilizar Este pincel de aquí Y vamos a ir cubriéndolo todo 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 Nuestro trabajo Una vez recubierto Una primera vez Lo que vamos a hacer Vamos a secarlo Con la pistola de calor Y después vamos a poner Otra capa ¡Suscríbete! Pues ya tenemos Totalmente sequito No pasa nada Que no quede todo cubierto Porque aquí haremos Una técnica Que ya veis Es súper chula Esta técnica Y ahora Vamos a forrar Esta parte de aquí Con una cartulina Las mismas cartulinas Que he utilizado Para algunos Stamping journals Pues vamos a seguir Con la misma idea ¿Vale? Voy a forrarlo Lo que voy a hacer Es poner gel medium Por esta parte de aquí Para pegar esto Antes que nada Voy a intentar rescatar En sí La goma De esta de aquí ¿Cómo? Pues rompiéndolo ¿Vale? Vamos a rescatar La goma Que es la goma Que vamos a utilizar Para también fijar En nuestros Stamping journals Y que no es que nos quede Todo tan abierto Una vez rescatada La goma Lo que vamos a hacer Es pegarlo también Por aquí ¿Vale? Vamos a coger La parte Vamos a coger Por aquí ¿Vale? Y eso también Lo vamos a pegar Con gel medium Que quede todo Bien pegadito Y ahora lo reforzaremos Con cinta doble cara ¿Vale? Pero que quede aquí Bien empagostado De gel medium Vamos a dar la vuelta Y vamos a hacer lo mismo Por la otra parte ¿Vale? Por aquí también Empagostado De gel medium Hay que quede así Todo bien Al principio Puede ser que se nos despegue Como ha pasado ahí Porque hay que reforzarlo Aún mejor Y lo vamos a hacer Con cinta doble cara Para que quede esto Bien fijo Quede todo esto Bien 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 pegadito ¿Vale? Y ahora por aquí encima Vamos a poner también Un poquito De gel medium ¿Vale? Para que esto se pegue Todo Perfecto Y vamos a repasar Un poco Gel medium Por si acaso Hay algunas partes Donde se ha secado Pues lo repasamos Otra vez Vale Y ahora sí Vamos a poner La hoja esta Por encima Y vamos a hacer así Unos pequeños toquecitos Para que esto Se quede bien pegado Vale Una vez ya pegado Después ya reforzaremos Si por alguna parte No se nos ha quedado bien Ahora lo que vamos a hacer Es recortar Toda la parte De la cartulina Que nos sobra Una vez recortado Ya podemos Ir doblando Esto ¿Vale? Que será La parte de dentro Y que aquí Realmente no se verá mucho Pero pegaremos Nuestro trabajo Esta será la parte Que no se verá Porque después pegaremos El stampin Aquí dentro ¿Vale? Así que ahora Vamos a decorar La parte de afuera Que es esta de aquí Para esta parte Vamos a decorarlo Cogiendo Utilizando Restos de troquelados Que tengamos Algunas veces De algún intercambio Que nos han enviado De más O que nos haya sobrado De algunos proyectos Pues vamos a aprovecharlos Para darle relieve A esta página Vamos a pegarlo Con gel medium O algún producto Que tengáis similar Como el mode pouch Y alguno así similar ¿Vale? Y lo que vamos a ir haciendo Vamos a ir poniendo Diferentes elementos Por ahí Unos superpuestos Por encima de otros Así troquelados Y demás Rotos Enteros Como veamos Da igual el color Porque después le pondremos Una capita de queso Por encima Que hará que se vuelva De color blanco Así que eso da igual ¡Suscríbete al canal! 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 Y como hemos hecho esto de poner capitas y capitas con el greso y demás y con los troqueles Queda como un releve y queda súper chulo Ahora una vez hecho esto vamos a aplicar el segundo color Vamos a aplicar este de aquí y vamos a dejarlo así tipo intercalado Esta vez voy a coger la pintura directamente Así que vamos a ir haciendo así y voy a coger un poquito de la pintura directamente Y vamos a ir haciendo así, vamos a ir pisando el rosa Porque lo que vamos a hacer, vamos a difuminarlos juntos y vamos a crear así un toque bastante chulo Mejor así Coger un poquito, un chorrillo tal que así Vamos a hacer así, este color la verdad es que es súper 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 bonito Me tiene enamorada este color, vamos a pisar un poquito por aquí Y también vamos a poner un poquito por esta esquinita Bueno, me he pasado un poco, la idea era poner un poquito pero bueno Voy a poner un poquito en esta esquinita Que suba y que haga esto, entonces aquí voy a poner mucho más color Y de paso voy a pintar esta parte de aquí Que si no quedaba así como muy rosa Vale, y vamos a tirar para acá Vale, vamos a hacer exactamente lo mismo con la toallita húmeda Pero para eso vamos a coger una nueva y vamos a hacer exactamente lo mismo Ahora vamos a aplicar el tercer color que es este de aquí Que es un amarillo también bastante chulo Vale, vamos a poner un poquito por aquí Me he pasado un poco pero bueno, no pasa nada Vale, y vamos a poner por aquellas partes donde no hemos puesto ninguna pintura O si no también vamos a pisar ¿Veis? Por aquí estoy pisando un poco el rosa Y así que me quede esto como más amarillito Y ahora vamos a utilizar otra toallita húmeda tipo esta Y vamos a hacer lo mismo Vale, vamos a aplicar un poquito más de rosa Porque por aquí hemos perdido bastante rosa Así que vamos a aplicar un poquito más Vale, sobre el amarillo No pasa nada Tal que así un poquito nada más Vale, como estoy aplicando Se está mezclando un poco con el amarillo Pero bueno, no me importa que se mezcle un poco con el amarillo Y pues sí Y ahora con la toallita húmeda Vamos a aclarar un poco algunas partes del rosa Vale, tal y como estáis viendo La verdad es que este fondo está quedando espectacular Súper, súper bonito La verdad es que sí, me está encantando mucho Así que ahora lo vamos a secar Que quede todo bien sequito Con la pistola de calor Vale, una vez ya hecho esto Vamos a aplicar Vamos a seguir aplicando pintura Pero esta vez será para los toques Que queramos que consiga un toco Un tono más oscurito ¿Vale? La gracia es utilizar el pincel Muy, muy, muy Es decir, esparcirlo bastante bien Vale, tal y como estáis viendo Lo estoy esparciendo bastante bien Y que quede todo bien esparcido Si alguna parte no nos gusta Pues solo tenemos que pasar otra vez La toallita húmeda Y esto quedará mucho mejor De azul lo hemos perdido bastante Así que vamos a poner un poquito más de azul Por algunas partes ¿Vale? Para eso estoy cogiendo De este azul Un azul tipo mint La verdad Bueno, me he pasado un poco ¿Vale? Voy a hacer así Que se vea esto un poquito más azul Esto un poco más azul Esta parte ya me gusta Pero que se vea unos cuantos toques azules Así que esto Vamos a esparcirlo también Con la toallita húmeda ¿Veis? Queda bastante chulo Esta parte también azul Ahora vamos a utilizar Dos sprites Este de aquí Que es de Lignis and Gun Que ya lo visteis En el inventario scrapero Lo que voy a hacer Voy a hacer unos pequeños toquecitos Así Y ahora con una toallita húmeda Voy a hacer así Para esparcirlo Me da un ligero toque De color rosa También lo voy a poner por aquí Y voy a hacer lo mismo Voy a esparcirlo así Con la toallita húmeda Bueno que quede un poquito más pronunciado Porque si no Nos queda del todo rosa Y ahora Le voy a utilizar Este de aquí Que es un spray Que me regalaron en el ambiente Y este sí que voy a usar bastante Porque es un spray súper bonito Voy a poner por aquí Voy a utilizar la toallita húmeda Para esparcirlo Si os fijáis Queda un amarillo súper súper bonito Y también voy a esparcirlo por aquí Lo que os digo Es un amarillo súper súper chulo Voy a dar algunos toques Por ahí y por allá Es que es un amarillo súper bonito Vale Voy a secar esto Que me quede bien sequito Vale Me quedaría esto así La verdad es que queda súper bonito Para una portada De la Stampin Journal Y ahora voy a darle Unos pequeños toquecitos Con tintas Distress Este caso Voy a utilizar este amarillo Que es el Mustard Sí que es un amarillo Bastante chulo Este de aquí Que es el Broke en China Y el Picker Raspberry Que es el color este Rosa súper chillón Con esto voy a darle Unos pequeños toques Nada más a la página Y depende en qué parte Para eso voy a mojar bien La esponjita Vale Y voy a ir haciendo así Pero solo En depende de qué parte Vale No en todas las partes Vale Por ejemplo aquí He aplicado bastante rosa Y por aquí También voy a aplicar Un poquito de rosa Pero si os fijáis Estoy aplicando Bastante poquito Vale Y ahora voy a hacer esto Con las demás tintas Yo diría que así Ya está bastante chulo Y queda súper 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 Resaltado Ahora voy a utilizar Otra vez La pistola de calor Para secar todo Otra vez Como última cosita Voy a utilizar aquí Esta tinta en spray Que es de color blanco También de la marca Dilusions Y lo que voy a hacer Voy a hacer Unas pequeñas gotitas Estas gotitas Van a quedar así Un efecto también Bastante chulo Que también lo voy a secar Con la pistola de calor Y ahora Y ahora con un rotulador Posca Lo que voy a hacer Voy a hacer El típico contorno Que suelo hacer Más que nada Esto porque voy a poner Un título negro Con las letras negras Entonces si lo hubiera puesto Sin poner el rotulador Posca Se hubiera destacado Demasiado Así que con el rotulador Posca Lo que estoy haciendo Es hacerle así El contorno Quedaría así Ahora ya por último Por último Por último Vamos a poner aquí El título Que va a ser Stamping Journal 2016 Voy a estampar Estos sellitos de aquí Que son Estos son los sellitos Que me trajeron los reyes Tengo pendiente Haceros un vídeo De las cositas de reyes De papá Noel Y las cositas Que me he ido comprando Tipo de sellos Y demás Que tengo para hacer Un haul Bastante chulo De sellos Entonces lo que voy a hacer Voy a estampar por aquí Stamping Con estas letras de aquí A lo mejor Será muy grande No sé cómo va a quedar Vale Pero bueno Iré estampando Y ya veréis Cómo queda Vale Pues sí Al final lo voy a hacerlo Con estos He estampado esta cartulina Y la verdad Es que me queda muy bien Queda bastante bien El tamaño Así que voy a empezar Por aquí Voy a pisar todo esto Y el journal Irá con unos sellos Un poco más chiquititos Así que vamos a ello Vamos a empezar Por la S Y vamos a ir haciendo Todas las letras La parte de journal Lo voy a hacer Con estos sellos De aquí Que son de Stamping Journal No sé si me va a quedar Caber por aquí Pero la idea es hacerlo Por aquí Así que vamos a ir Estampándolo Uno a uno También con mucha paciencia Ahora voy a estampar El 2016 Pero lo voy a estampar En una cartulina Aparte Porque voy a recortar Le voy a formar Pequeños cuadraditos Que lo pondré Por esta parte de aquí Pero lo voy a estampar Esta vez Con estos sellos De aquí De BK Design Que son unos sellitos Que lo podéis encontrar En los chinos Y en muchas tiendas Y voy a utilizar Esto de aquí Que son los numeritos Que yo necesito Así que voy a ir Recortando cada número Porque ya sabéis Que estos sellos Vienen todos unidos Pues voy a ir recortando Los números Para montar aquí El 2016 Voy a estamparlo En una cartulina Por ejemplo En este pedacito Que ya me es suficiente Para después recortarlo Voy a estampar El 2016 ¿Vale? Que voy a estamparlo Por esta parte De aquí Vale Pues una vez Ya he hecho esto Lo que voy a hacer Es recortar Cada Cada numerito ¿Vale? Tal y como estáis viendo Que estoy recortando Así Un poquito Más chiquitito Y con esto Lo pegaremos En el stamping journal ¿Vale? Esta sería La parte del 2016 Que lo voy a poner Justo por aquí No, lo voy a poner Por aquí abajo Que queda mejor ¿Vale? Así que voy a recortar Cada número Y después lo voy a pegar Con Mouth Pouch Pues ya tenemos La portada del stamping journal Ya lista Y ahora lo que vamos a hacer Es fijar Esto de aquí Para adentro ¿Vale? Que esta parte Es la que nos quedaba pendiente Que era para fijar esto Entonces vamos a pegarlo Con cinta doble cara ¿Vale? Esta vez Como ya se ha secado El gel medium Me va a quedar Un poquito más resistente Entonces voy a levantar La cinta doble cara ¿Vale? Y con esto Vamos a pasar por aquí Y vamos a pegar así Esta parte de la goma Y con esto Vamos a pasar Por encima Con cinta doble cara Para que se quede todo Bien, bien Pegadito Y una vez hecho esto Pues levanto otra vez Pongo otra vez Cinta doble cara Por aquí ¿Vale? Que quede todo Todo bien Recubierto Y levanto la cinta doble cara Para pegar esta esquinita Ahora voy a utilizar Esto de aquí Que es el alquil Que es de ahorita Y lo que voy a hacer Es aplicar una capita Todo esto Para pegar así Nuestro stamping journal Bueno, primero Pondré por esta parte De aquí Pegaremos el stamping journal Después pondré Por esta parte De aquí También pegaremos Esta parte De stamping journal Y después pondré Por aquí Pegaremos la parte Del stamping journal Vamos a hacerlo En tres partes Así que vamos a coger Un poquito Y vamos a aplicarlo Por esta parte De aquí No, miento Vamos a pegar Primero esta parte De aquí Que sería La parte De la contraportada Así que vamos a Aplicar Primero Por aquí He puesto Bastante cantidad Porque creo Que me quedé Bien pegado Así que esto Lo vamos a fijar Por esta parte De aquí Vale, tal que así Y ahora esto Lo vamos a doblar Voy a hacer Bastante presión Para que esto Me quede Como bien pegadito Y también Por la parte Del lomo Que es la parte Que más me preocupa Estoy aplicándole Un poquito De este producto Por esta parte De aquí Por el lomo Para que me quede Todo el lomo Lo que es Bastante bien pegado Y así evitar Que se me vuelva A romper más Vale, así que estoy Poniendo bastante Con bastante presión Para que no caiga Dentro De las páginas Del stamping journal Vale Y con esto Pues lo que voy a hacer Es que esto quede Como mejor unido Pues este stamp Paint journal Ya tengo resuelto Ya la parte Que nos estaba trayendo De cabeza Desde hace ya Mucho tiempo Desde el primer día Que se destruyó Una de estas páginas Pero ya está Ya lo hemos solucionado No ha quedado muy resistente Algunas páginas Han quedado un poquito mal Pero nos ha hecho Bastante el apaño Y así ya lo tenemos Bastante recogidito Y ya no se ve Como antes Que estaba muy destruido Os lo voy a enseñar Para que veáis Esta es la portada Que ya habéis visto Como lo hemos hecho En este vídeo Vale, esta sería La contraportada Que queda un efecto Bastante chulo Y la parte del lomo Vamos a abrirlo Para que veáis Como ha quedado Vale Aquí lo he intentado Salvar bastante Si os fijáis No se nota mucho Intento salvarlo Pues como habéis visto Pintando y demás Esta sería una de las páginas Esta sería una de las páginas Que esta no ha salido Nada afectada Esta la verdad Es que súper bien Vale Y aquí podéis ver Todas las páginitas Como han quedado Algunas que hemos corregido Otras que Otras que Por ejemplo aquí Pues nos ha quedado así Al final así Más o menos Esta de aquí Sufrí mucho con ella Porque se me había roto Muchísimo Pero al final He conseguido arreglarla Y ya no queda El efecto así Como quedaba feo Bastante roto Vale Y por aquí pues Tenemos más páginas Esta también Hemos sufrido mucho En esta página Que se nos había roto Y demás Y bueno Y aparte de aquí Ya no se ha roto Ninguno La verdad es que La idea de utilizar Cartulina Y reforzarlo La verdad es que Fue una buena idea Y hizo que No se rompieran las cosas Pero aquí tenemos Otra paginita Bueno Si os fijáis Son muchas paginitas Que no os lo he dicho aún Pero Por si acaso Alguien llega a este vídeo Y no sabe Lo que estamos haciendo Todas estas páginas Todos los estamping journals Están en el canal Os lo dejaré Por aquí Por la i Por si alguien Lo quiere ver Desde el principio Ya que esto es la recopilación De todos los estamping journals De este año 2016 En este cuaderno de aquí Que se nos destruyó Y que al final Hemos conseguido arreglar Y nos ha quedado así De chulo Pues bueno chicos y chicas Ya habéis visto Como ha quedado Este estamping journal Al final a mi Me ha encantado Como ha quedado Me ha gustado muchísimo La solución Que he encontrado Al principio Si os acordáis En el último vídeo No estaba muy iluminada De cómo hacerlo Hasta os dije Que no sabía Cómo arreglar Y no sabía Cómo iba a quedar Pero al final La semana pasada Me iluminé Y al final Habéis visto Cómo ha quedado Este estamping journal Totalmente bonito Todo bien fijo Y listo Y listo para estar Amacenado En mi scrap room Muchos de vosotros Y vosotras Me habéis preguntado ¿Qué pasará Con el estamping journal Si seguiremos Este año? Como dije En los propósitos Del 2017 Que es el primer vídeo Que hice para el canal Ese 2017 Os dije Que sí Que este 2017 Y vamos a seguir Con el estamping journal Pero no lo vamos a hacer Algo inmediato Es decir Que la semana siguiente No va a ser Estamping journal Ni la otra Sino que vamos a tomarlo Un poco Con más calma Y con pausa Ya que estoy Con el december daily Y si mezclamos Estos dos grandes proyectos Va a ser todo Muy monótono En el canal Y no quiero Que sea tan monótono Así que el estamping journal Empezará En febrero Así me da tiempo De preparar Todos los materiales De preparar De comprar ghesos Que me he quedado sin ghesos Me he quedado sin gel medium Así que me da tiempo A preparar todo esto ¿Vale? Y así de paso Pues acabaremos El december daily Y no tendremos Tantos vídeos Así muy de lo mismo En el canal Como compensación A esto Ya que os dije Que iba a tener vídeos Enseguida Del estamping journal Desde edición 2017 Voy a plantear Un pequeño sorteo El premio De este sorteo Será Una paginita Del estamping journal Una paginita Del estamping journal Así del mismo tamaño Que del estamping journal Exclusivo Para uno O una De vosotros Entonces ¿Qué tenéis que hacer Para participar Y ganar Esta paginita Del estamping journal? Pues es muy sencillo Lo que tenéis que hacer Tenéis que escribir Un comentario Diciéndome Que paginita Del estamping journal Os gusta más No me vale Que me digáis Que os gustan todas No Quiero que os mojéis Y que me digáis Cual os gusta Si me decís Que os gustan todas No entraréis en el sorteo Ya que La paginita Que haré Como de premio Será la paginita Que os gusta más Así que tenéis que mojar Y decirme Cual de las 23 paginitas Os gusta más Otro requisito Para participar Tenéis que darle Lo típico Me gusta Estar suscrito En el canal Otro requisito Y ya último Es que tenéis que compartirlo En las redes sociales Ya sea por Instagram Por Twitter O por Facebook Si queréis compartirla En las tres Super bien O si no En una de ellas Es suficiente Si lo compartís Tenéis que compartir El vídeo El vídeo Que os gusta más Del estamping journal Así los vídeos Se van moviendo De este estamping journal 2016 Vale Y yo para saber Que lo habéis compartido O bien Me tenéis que etiquetar Ya sea en Twitter En Facebook O en En donde lo compartáis O si no También Dejarme en los comentarios El enlace Donde lo habéis compartido Esos son los tres requisitos Que vais a necesitar Dejar el comentario Con vuestro estamping journal Que os gusta Estar suscritos Darle a me gusta No os olvidéis De compartir el vídeo Que os gusta más Del estamping journal Una vez aclarado esto Este es el premio Que vais a conseguir Una página exclusiva Para uno de vosotros Y de vosotras Del estamping journal Que habéis escogido Del estamping journal Que os gusta más Tenéis tiempo Para participar Hasta el 1 de febrero Ya que el 1 de febrero Haremos el sorteo Ya no sé Si haremos el sorteo Por directo O lo pondré En Facebook No lo sé Pero ya sabéis Que si no me seguís En Facebook Seguidme Para estar atentas Sobre este sorteo Y para saber así Quién le ha tocado Y a quién no Pues ya está Este estamping journal Del 2016 Ya se ha acabado Espero que os haya gustado Este estamping journal Que sepáis Que en febrero Vamos a tener Más estamping journal Del 2017 Y vais a votar Más sellos Así que No os preocupéis Que este estamping journal No se acaba Porque es un proyecto Que yo Al menos me divierto Un montón Pues bueno Chicos y chicas La verdad es que Muchísimas gracias Si os ha gustado Si os ha gustado Darle a me gusta Me podéis dejar Por aquí abajo Un comentario De que estáis participando En el sorteo Vale Ya sabéis Que no os olvidéis De ponerme En la paginita Del estamping journal Que os ha gustado más Entre todas las paginitas Del 1 al 23 Y si no te has suscrito ya Y no te quieres perder Muchas cositas De canal Fimiki Te recomiendo Que te suscribas Pues bueno Chicos y chicas Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Tchau 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 Tchau